Voy a sobrevivir entre nueve años con diferentes animales y evolucionando con cada uno Hasta llegar a su máxima fuerza, comenzando con King Kong recién nacido Miren el pequeño mono que somos ahora, literal Estamos acá encerrados en un zoológico Ok, miren acá hay otros compañeros también Estamos rodeados por un montón de guardias, pero es el momento de escapar ¿Qué tal si saltamos por acá? Ok, ok, rápido Ahí pasamos la valla Creo que voy a aprovechar ahora que no nos ve nadie Rápido, rápido, rápido Salta por acá, monito ¿Qué tal? Según lo que podemos trepar como somos un mono Uy, decime por favor que podemos subir acá Ok, ok, trepamos por ahí Ok, avanzo, 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 avanzo Cuidado, cuidado, cuidado Hoy nos tiramos Rápido que ahora no hay nadie Dale, dale pequeño King Kong Tenemos que escapar por nuestra libertad Ok, miren esto Viene acá ya un bosque a una zona un poco más salvaje A ver si por acá encontrábamos algún animal para cazar o algo así Aunque tiene que ser pequeño porque miren el tamaño que tenemos O sea, no puedo enfrentarme a algo muy grande Miren eso de allá Ok, hay un ciervo que salió corriendo y hay dos conejitos ahí Ok, creo que vamos a atacarlos No, no, que me vieron, no, que me vieron los conejos Rápido, rápido, rápido Andá a pegarle a este Rápido, rápido Ahí lo matamos Subimos unos cuantos niveles Y ya estamos cerca de evolucionar encima Uy, miren lo que hay allá adelante Hay un camión de frutas tirado Esto nos va a servir mucho para subir de nivel Miren toda la comida que hay acá de frutas Ok, ok, cuidado Uy, no, cuidado que nos está atacando un jabalí Uy, no, que nos vino a atacar un jabalí Cuidado que... Toma, tremendo golpe le clavamos ahí ¿Cómo un mono tan pequeño pudo matar a ese animal? Y subimos de nivel Ahora somos un mono bastante más grande y fuerte Ya pudieron ver cómo evolucionamos Aunque vamos a ir siendo más fuertes Pero no solo eso Porque nos uniremos a otros monos Y haremos cosas increíbles Ok, vamos por acá a ver si encontramos algo más Así seguimos evolucionando Porque tenemos que llegar a ser un mono enorme Uy, que ya hay tres monos aliados encima Miren eso Uy, no, no, no Uy, que aparecieron pumas Uy, no, no, no Que aparecieron dos pumas a atacarnos Uy, cuidado, cuidado, cuidado Uy, no, no Pero yo me voy a pegarle Yo me voy a pegarle a este Uy, toma Tremendo golpe Uy, tremendo combo le hicimos ahí Toma, matamos a uno Uy, y ahora quedamos cuatro contra uno Uy, tomá Tremendo combo le estamos haciendo Uy, ok No, no, no Que lo tiene el compañero No, no, que lo tiene No, que lo mató No, lo matamos Pero justo murió el compañero Ok, pero nos subió bastante el nivel Uy, que hay un hacha Ok, miren eso Puedo agarrar el hacha Ahí está al parecer Bien visto Puedo usar el hacha que agarramos Uy, que onda con esto Ya sea una manera de subir un montón de nivel Y evolucionar de nuevo Aprovechando esta nueva arma que tenemos Miren eso Allá delante hay un campamento Y no se esperan para nada Que un mono los ataque No, no vean Y voy a atacar a esta persona Que está por acá distraída Ok, rápido Antes que no vean Uy, tremendo cuchillazo No, no, no Que nos están viniendo a atacar No, no, no Que soy un pequeño mono indefenso Pero con un hacha No, que quiere escapar Toma Ahí le pegamos Uy, llegamos a nivel 20 Y evolucionamos Miren la evolución Ahora somos un gorila Es muchísimo más grande este Uy, uy, uy Ahora sí que tenemos más fuerza Estamos evolucionando súper bien Ok, miren esto Todos los monos por acá Que me están siguiendo Y acá ya somos una tremenda pandilla Con estos que me encontré por acá Uy, uy, uy Que está llegando un enemigo Encima por ahí adelante No, son los del zoológico Si no estoy mal Uy, uy, uy Que me quieren pelear Encima Aunque somos muchísimos más nosotros Cuidado con este otro Uy, no Que están llegando más Uy, que nos tendrán una emboscada Porque están saliendo un montón de estos No, no Que hay uno con una katana encima ahí Cuidado, cuidado Que están No, no Que me pegaron con una katana Acá son más policías Miren por ahí de arriba Que quedan solo dos monos No, no Que los están disparando Que los están disparando No, no Llegó el momento de la retirada Miren todos los que son No, no Al principio parecía fácil la pelea Pero de repente empezaron a sacar armas No puede ser Cómo meter a todos los compañeros Ok, tenemos que conseguir Mucha más fuerza Para poder vengarnos Ahora es momento de entrenar fuerte ¿Qué mejor manera Que viniendo al gimnasio este? Ok, miren al mono El trampo Con la boca abierta Ok, ok Vamos haciendo un par ya Ok, ahí hicimos entrenando Y va subiendo de nivel la barra Perfecto Dale Dale Una más Una más Ok, vamos a hacer unas cuantas flexiones también Ok, ahí empezamos Una, dos, tres, cuatro, cinco Ok, ahí levantamos un poco más de pesas Para hacer otro entrenamiento Perfecto Ahí le vamos levantando Bastante bien, eh Ok, y ahora ya tenemos algo más de fuerza Miren esto Ahí mostramos los músculos Ahora subimos un poco nuestra fuerza Así que ya podemos hacer el siguiente ejercicio El ejercicio que tenemos que hacer ahora es Agarrar motos y tirarlas contra esos blancos Y ahí la revolve Uy no Se hace así Agarramos esta moto Ok, a ver ahí se le puede jugar Uh, toma Ahí le dimos Y ahí pueden ver cómo nos sale un sonidito Cuando le pegamos A ver si llegamos Uh, ahí le di el último objetivo Y llegamos a nivel 40 Ahora que tenemos mucha más fuerza Me voy a unir a un torneo de lucha Acá está el ring de pelea Miren todas las personas que hay por ahí Este es nuestro primer contrincante de pelea Uh, ahí está Uy, se cayó Ok, este fue bastante fácil de ganar Pero cada vez van a ser más difíciles Ok, y esta está ya bastante más en forma Ok, ok, esta no va a ser tan fácil esta pelea Uh, toma Para nada mal ese golpe Uno Dos Uh, toma Y ahí está, le pegamos Ok, ok, tiene bastante resistencia este tipo Toma Uh, lo arrasamos, eh Uh, miren eso Que ahora nos toca contra dos luchadores Ese tipo sacó un martillo Uy, no, 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 no Creo que esto no va a salir bien, eh Uy, cuidado Cuidado con ese No, no, no Que nos está pegando con el martillo Cuidado con ese Uh, toma Toma, ahí sacamos a ese por allá Y ahora queda el del martillo Uy, 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 cuidado Que este con el martillo es peligroso No, pégale Ahí está Que ahora es la última pelea Este último enfrentamiento es contra Super Michael Miren lo que es eso Estuvo entrenando bastante Michael A ver, dale Michael Si me podés ganar con todo eso No Sí, me sacó una katana No, no, no Tremenda rata No, no Toma Uy, 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 uy Que este no lo saco volando Pégale, empújalo Toma Ahí le dimos un buen golpe Dale Michael Levantate Levantate, levantate A ver si podés Uh, ahí le encadenamos un montón de golpes Bien No Ok, lo bueno es que no van a tirar al piso Patada y agarra al piso Ahí está Ahí lo tiramos Ahí lo tiramos Ahí lo tiramos Ahí le ganamos Y llegamos a nivel 50 Uh, miren ahora Somos un mono mucho más grande Y si no estoy mal Podemos comer incluso personas Muy listo Ok, ahí comemos las personas Uh, qué rico, literal Ahora sí somos mucho más fuertes Así que es momento de nuestra venganza Y liberar a los compañeros Ok, acá adelante hay un zoológico Donde hay un montón de monos encerrados Así que vamos a liberarlos Ok, creo que me vas a tener que dejar pasar Y si no, bueno Uno, uno, que cae más Que cae más guardias Ok, monos Es momento de escapar de acá Uno, uno, que está llegando la policía por ahí Ok, ataque Ataque a la policía Toma Ahí los arrasamos Uno, uno, cuidado Que hay un helicóptero encima Ok, lo atacamos Toma, toma Ahí le pego un helicóptero Un uno, como lo derribamos Ok, ahora lo que voy a hacer con los compañeros Es intentar llevarnos la mayor cantidad de recursos Que podamos de todos estos Para así creamos nosotros nuestra propia base Acá con los monos armamos toda una base Acá en el medio del bosque Miren todo esto Bueno, acá hay unos cuantos que están entrenando Miren ahí como el mono pequeño ese practica tiro Miren, la pintora más grande que él más o menos Acá tenemos unos cuantos recursos de los que trajimos Ahí también ahí adentro Aparte los monos asaltaron un barco Y trajeron todos los recursos Miren, es ese de allá abajo Ahora lo que voy a hacer es entrenar agilidad Para poder seguir evolucionando Ok, ahora lo que tenemos que hacer es cruzar todo este lugar Aunque no va a ser para nada fácil Miren todo lo que es eso Rápido porque encima no viene a disparar Creo que no está disparando Creo que no está disparando No, no, creo que no está disparando con armas láser Miren eso, están rompiendo todo ahí Ok, cruzo por acá Creo que los esquivo, los esquivo, los esquivo Uy, uy, uy Creo que no está disparando a todos lados Uy, 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 que pelotó eso Uy, y acá tenemos la meta ¿Qué tenemos la meta? ¿Qué tenemos la meta? Ahí cruzamos, ahí cruzamos la meta Completamos el primer desafío para conseguir más velocidad Ahora tenemos que completar toda esta pista de acá con esta BMX Ahí pasamos Oh, saltamos de eso Uh, tremendo salto nos salió No, no, acá hay que agarrar la velocidad Y saltamos Perfecto Ok, ok, acá hay unas cuantas aspas Pero creo que podemos pasar bastante fácil por acá en el medio No, 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 que casi nos pega Y ahora hay que subir por acá Uy, no, que encima tenemos que doblar Uh, salió perfecto eso Y es que vamos bastante rápido, claro Porque somos un mono enorme pedaleando O sea, ok, ahí vamos Cuidado con... No Uy, no, que acá tenemos que cruzar por ese lado Ahí pasamos por abajo Literal pasamos justo por ahí Por el tamaño del mono Ok, vengo por acá Y acá salto Perfecto Ok, ya estamos casi en la meta Ya estamos casi en la meta Paso, paso, paso por ahí Ok, ok Vamos acá con máxima velocidad Tenemos que hacer un gran salto ahora Ok, ahí saltamos Uh, uh, tremendo salto hicimos ahí Ahí está Ahí saltamos Ahora sí ya estamos en el final Miren eso, la meta Ahí está Uh, lo completamos Ahora tenemos mucha velocidad y evolucionamos Miren ahora lo grandes que somos Imaginen que al principio éramos uno de los pequeñitos Y ahora ya estamos así Y todavía nos faltan conseguir algunos muchos más grandes Ok, miren esta persona ¿Qué pasa? Ok, literalmente la podemos destruir contra el piso Miren eso Ahora podemos hacer unos tremendos saltos Miren eso No, 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 exploté todo ahí A ver, esperen ¿Podría hacer despegar un avión? Uh, miren acá hay un avión Acá hay un avión A ver qué tal si lo agarramos Ok, tranquilo Yo te hago despegar A ver si lo podemos hacer despegar a este avión Uh, que sí Miren eso Empezó a volar Decimos despegar literalmente Quiero probar con otro A ver si puedo hacer despegar a este otro Miren eso Y ahí despegó también No, esto es demasiado bueno Por acá adelante los monos crearon una base Y los policías la están atacando Uh, no cae acá un montón de policías No, no Ustedes no van a molestar a los monos Ok, yo los ayudo, yo los ayudo Ok, allá hay uno Toma, le tiramos el auto literal Ok, ok Acá adentro está la base de los monos Voy a ayudarlos Pero así pueden escapar ellos Y miren eso Había un helicóptero de policía A ver si lo podemos derribar Con una piedra Uh, toma Ahí le dimos Nos están perciendo un montón Y encima van a llegar los militares Y no tenemos la suficiente fuerza Para enfrentarnos a ellos Por esta zona de acá Tiene que haber un monstruo marino legendario El cual si lo matamos Vamos a poder evolucionar Ok, a ver Por acá debería estar el monstruo Ahí está Miren eso Es eso lo que estamos buscando Y ese monstruo marino legendario No, no, que nos está comiendo No, no, miren lo que es Como un cocodrilo o algo raro No, no, que nos golpeó No, no, que nos golpeó Miren, metemos un golpe Mira que nos pegó un colazo encima Ok Ese enojó Ese enojó King Kong Pegale, pegale, pegale Ahí está Estamos pegando Uh, que lo matamos Miren eso Mira como un cocodrilo o algo raro Miren eso Ok, y encima Llegamos al nivel para evolucionar Miren ahora lo que somos Somos ahora sí King Kong Uh, miren ahora Viene acá al medio de la ciudad Y miren todo esto Todo lo que podemos destruir Uh, no, no Estamos arrasando con todos los autos Con solo chocarlos Miren esto Uh, que me dejes caer edificios Miren lo que es esto Es una locura Desde acá podemos ver todo el mapa O sea, literalmente podemos destruir todo Uh, miren Acá llegamos a una estación de policía Ahí sí me prestan policía Es uno de sus autos Miren allá Uh, y acá hay un helicóptero Literalmente está a mi altura el helicóptero Ok Y te lo tiro contra el piso Tomá Estoy viviendo lo de poder agarrar helicópteros La base en el aire está encerrando A bastantes monos que son aliados Por lo cual vamos a rescatarlos Miren eso Están transportando un mono enorme los militares Lo van a encerrar seguramente en uno de los hangares Acá en la base militar Cuidado que hay un montón de militares por acá Uh, miren Acá está encerrado el mono Cuidado que hay unos cuantos tanques por acá Extrúelos Uh, te lo regoleo por ahí Cuidado que llegan los primeros Que llegan los primeros militares también Y acá hay más monos encerrados Ok, hay que liberarlos Uh, miren Ahora se está moviendo de nuevo el mono ese enorme Ok, ok Lo bueno es que este mono nos ayuda ahora contra los militares Así terminamos de liberar a los otros monos Uh, toma Que lo bueno es que ahora somos literalmente dos King Kongs Esto es todo mal Hicimos alto combo a ese tanque Miren como vuela por allá Ahí liberé a todos los monos Y encima volvimos a evolucionar Miren ahora esto Literalmente es un mono dorado Oh, tremendo esto Y no nos falta nada para el nivel 99 Y es que ahora encima los militares desplegaron Un nuevo enemigo para intentar detenernos Miren eso Eso es lo que desplegaron los militares Que es un mono zombie Y no que es más grande que yo encima Toma Lo revoló contra el piso Ahí lo golpeo No, que me agarro No, no, que me revoló contra el piso Cuidado Toma Tremendo golpe Le dimos ahí Agárralo, agárralo, agárralo Uh, lo tenemos contra el piso No, no, que me está pegando un montón Cuidado Ok, agarra el avión Agarra el avión y revolécelo Uh, toma eso Ok Ahí le pegamos con el avión Ok, ok Uh, toma Le pegué en el aire Ok, ahí lo maté Ahí lo matamos al mono Y llegamos al nivel 99 Chaco nivel 99 Toca la hora de ser un zombie Miren esto Somos un zombie ahora Y nos acabamos de convertir Y ahí nos está analizando ese científico A ver Ahí se está levantando de la muerte Franklin Oh Te acabamos al primer científico Ahora este es el segundo zombie de toda la historia Miren esto Están teniendo miedo de los científicos No, no, no Miren esto Quieren resistirse a la amenaza Pero no van a lograrlo Ok, nos comemos a este científico Miren eso Ahí se están comiendo a los otros zombies científicos A ese que quedaba por ahí Ya estos son los primeros zombies Y aparte estamos subiendo de nivel Ok, este es el comienzo del virus zombie Voy a ir evolucionando Teniendo más fuerza y habilidades Pero no solo eso Ya queremos convirtiendo a todas las personas en zombies Y haremos cosas impresionantes Y ahí estamos saliendo ya al exterior El objetivo es infectar a todos los santos Y también subir el máximo nivel posible Lo primero que tenemos que hacer Es conseguir un poco de fuerza Así podemos comandar a otros zombies más Y que nos ayuden Aparte de tener más habilidades nosotros Miren allá hay un ciervo Uy, ya hay varios Creo que no me detectaron Creo que no me detectaron No No, no, que se van corriendo Ahí hay unos conejos también No corras conejito No corras conejito Por favor zombie Correlo más rápido Ahí está Ahí lo tenemos Ahí lo estamos comiendo Miren eso Y nos subo el nivel encima Ahora igual ¿Saben qué? ¿Qué tal si vamos a cazar una presa Un poco más grande Así subimos más rápido el nivel? Miren ya delante de un jabalí Que se está levantando Con cuidado No me vas a acercar despacio Mientras no nos vea el jabalí No No corres No corres No te vas a escapar de mí No te vas a escapar de mí Nadie escapa de mí Ok Ahí se tiró al piso Estamos infectando Ahí lo comimos Vamos subiendo bastante de nivel Por suerte Miren eso Se convirtió en un jabalí zombie También Miren ahí adelante Hay un león de las montañas Va Un puma Ahí un puma Que me atacó Uy 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 Que ahí vienen otros encima No 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 Rápido Uy Ahí está Vos me mordiste Ahora me toca a mí morderte Miren se están atacando entre ellos Lo acaba de convertir en zombie al otro Miren listo Ahora subimos a nivel 10 Ahora tenemos mucha más fuerza Y podemos infectar a más personas Así que vayamos a atacar un pueblo Es hora de atacar nuestra primera gran ciudad Miren eso Están ahí en la gasolinera No se lo esperan Uy 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 Alguien se acerca Qué raro Se acerca a un Franklin Un tanto raro Miren la otra La otra la están mirando Creo que vos empezaría a correr Porque esto no va a terminar para nada Eh Que se me quiere pegar Que se me quiere pegar con un bati Uy Miren Ron está intentando protegerles en la casa Uy Pero creo que el ataque zombie llegó antes de tiempo Miren ahí abajo Aparece cuántos infectados vamos en total de la ciudad Señor Creo que me veo en la obligación de hacerlo salir de su auto Uy no He salido He salido Se tropezó El peor error que podés haber cometido de tu vida Ahí está Lo comimos Y ahí viene Ron Con el martillo y la tabla en la mano Y vamos a ver si encontramos más gente por acá Miren eso Hay un hospital ahí Uy Miren ahí toda la gente que se está por atender Porque claro Se está empezando a expandir el virus Qué tal si la infección llegó hasta acá Miren eso Quieren pelear Yo creo que vos no haría eso Miren cómo le empuje a ese Toma A su casa la mandía esa Miren todos los zombies que somos ahora ya Nunca Acá hay un montón de personas en el triatlón Rápido hay que agarrarlos Hay que agarrarlos Hay que agarrarlos Miren eso Tienen miedo Tienen un montón de miedo esos tipos Ahí están llegando el resto de zombies Miren todos los que somos Somos un montón de zombies ahora Ahora sí que nadie nos puede detener Subimos a nivel 20 Que ahora adquirimos nuevas habilidades Puedo saltar mucho más alto Esto va a ser muy útil Esperen que vamos a ir a buscar Que queda una sola base en Sandy Shore Esos son los últimos sobrevivientes Miren Es acá adelante donde es la base Miren cómo aparece en el mapa Hay un punto rojo ¿Qué es Stribur? Que nos está haciendo una cine Como si fuéramos unos llorones Porque claro No podemos pasar a través de esto Lamento decirte Que ahora tengo una nueva habilidad ¿Qué vas a hacer ahora Stribur? ¿Qué vas a hacer? No hay escapatoria No hay escapatoria Y lo comemos Lo convertimos en zombie Uy que sacó una espada este Que tienen armas Que tienen armas Ahí están ya todos infectados Y subimos a nivel 25 Gracias a eso Miren ahora cómo nos cambió el personaje Y ahora tenemos algo Mucho más importante que eso Y es que podemos revivir a los muertos Ahí está Ahí puedo revivir a las personas Miren cómo van saliendo de sus tumbas Uy que acá hay otro también Que salió de por ahí Entre los arbustos Miren todos los zombies que hay Y allá se sentaron un par en los banquitos Miren ahora ya todos los zombies que tenemos Todos me siguen Pedazo de horda que tenemos ahora Todos estos los conté Porque ahora vamos a atacar A una comisaría de policías Que está matando un montón De nuestros compañeros Así que vayamos a por ella Miren eso Ahí están peleando Uno que está peleando hoy Con algunos zombies Que los están atacando Ok voy a ayudarlos Agarro a este policía Desprevenido por acá Miren toda la destrucción Que hay en esta ciudad Miren ya todos los infectados Que hay literal Ya somos una manada Oh miren cómo atacan Todos los zombies Oh miren todos esos Están atacando a un solo policía No 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 hay forma de que nos detingan ahora Ok literalmente Ya estamos arrasando con todo Oh no que ahí arriba Queda alguien Ok voy a intentar subir ahí arriba Y creo que puedo usar las escaleras No Oh La subo un tanto raro Como los zombies Pero si se pueden utilizar Ok No Cuidado que está atacando Al resto de zombies ¿Vieron eso? Cuidado que está No Se automato Ahí se está quemando Y lo comemos también Miren todos los zombies Que vienen por ahí Tremenda infección Ya estamos haciendo Miren llegamos a nivel 40 Volvemos a evolucionar Acabamos de evolucionar Y miren ahora Cómo es el personaje Está todo jorobado Cuidado que llegó la policía Llegó la policía Encina que se quiere resistir Claro porque somos Los peorios zombies Que llegan a los santos Porque ellos no saben Qué está pasando Uh miren cómo La arrasamos a ese policía Miren ahora Cómo se están transformando Todos en zombies Cuidado cuidado que acá hay un enfrentamiento De la policía con los zombies Ahí está Arrasamos con ellos Y los convertimos en zombies ahora Llegan más patrullas No nos van a poder detener Uh ahí explotamos el auto No Miren todos los zombies Que hay ahora Ya estamos por dominar Toda esta primera parte De los santos Porque miren esto Cómo me siento Porque soy su líder Ataquen a todas las personas De esta parte Que yo voy a ir a conquistar Otra parte de la ciudad Ok me alejé un poco De la zona de antes Para ver si por acá Encontrábamos algo más Uh esa camineta militar Qué onda con eso Uh ese baju militar No corras No corras No escapes No escapes No escapes ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No Qué onda los militares estos Que me movilizaron Que me movilizaron con tasers No lo puedo creer Me metieron en una trampa Uy ahora me capturaron No ¿Dónde me van a llegar? Me trajeron como a esta zona de investigación O sea porque yo soy como el único zombie Que evolucionó Porque el resto son todos normales Ok ¿Saben qué? Ahora que tengo bastante poder sobre los zombies Puedo hacer que vengan para acá Para salvarme Están llegando los zombies creo Sí 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 creo que están llegando los zombies Está ahí un montón por allá Rápido Rápido Ahí está Rompieron los vidrios Rompieron los vidrios los SWAT Listo ahora me escapé Uy ahora sí que no van a tener alternativa Y ahí llegaron todos los zombies Miren todos los que son Vinieron a rescatarnos Cuidado que allá quedan más allá adelante Miren eso Hasta un ciervo nos está acompañando ahora Miren todo lo que hay acá Todos los zombies No Ese tipo está resistiendo ahí arriba Miren ahí se lo van a comer El de ahí arriba El último de la base Pero comelo zombie No lo está comiendo el SWAT Bueno creo que lo voy a tener que ir a comer yo personalmente Andamos al último militar de esta zona Miren esto Llegué a nivel 50 Volví a evolucionar Lo que somos Tremendo bicho Tiene como unos cuchillos en la punta de las manos Miren esto Uy no matamos a un montón de compañeros ahí Ahora en un rato se va a hacer de noche Y todos los compañeros zombies Estuvieron construyendo una base Así que vamos a ir ahí Esta supone que es la base de los zombies Donde duermen ellos Y nosotros también podemos venir a hacer eso acá Oh miren acá hay algunos durmientos encima Dentro de la base zombie Así que yo voy a aprovechar también Ya que es de noche Y también me acuesto a dormir Junto a estos otros zombies Miren eso Ya amaneció Y ahora vamos a ir a probar Los nuevos poderes que tenemos con este zombie Ese de allá enfrente es el laboratorio Donde están investigando la cura El tema es que no me puedo mandar ahí directamente Porque me van a matar O sea son demasiados militares ahí adentro Miren apareció un punto rojo Miren eso Ahí hay uno de los científicos Está analizando ese zombie Lo bueno es que si lo matamos Ahora con este nuevo zombie Nos podemos convertir en él Miren esto Miren esto Nos transformamos en el científico Acá está el laboratorio Donde están desarrollando la cura Lo bueno es que como venimos vestidos así De amarillo y todo eso Nos hacemos pasar como si fuéramos un científico Ahí pueden ver como hay unos cuantos Y están junto a los militares Miren acá tienen como partes de la cura Pareciera ser Ok Están analizando a personas Y tienen zombies ahí encerrados Y ahora podemos ir adentro Ok Estamos dentro del centro médico este Ok Si tienen esos dos dos vueltas Creo que voy a aprovechar Y este guardia que está solo Me lo voy a comer Y no Justo no me llegó a ver ese tipo Agarro a este otro Y también me lo como Y este otro ya que queda solo Lo arrasamos así Ok Seguimos subiendo Creo que acá ya estamos en el piso Más arriba de todos Miren eso Están desarrollando la cura Miren todos esos barriles Radioactivos que tienen por ahí Todo eso Creo que es momento De acabar con todos ellos Listo Hay que matarlos a todos Hay que matarlos a todos No no Que no se escapen Que no se escapen No Ok Estamos explotando los barriles De esos perfectos Ok Se está prendiendo fuego Todo el laboratorio Miren eso Ahora que salí afuera Y destruir el resto De lo que hay afuera Ok Ya salimos donde estamos antes No que me está disparando Creo que lo puede atacar ese tipo Miren eso Y ese beazo de poder Que tengo ahora No 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 Que acá también están con la cura Destruimos este otro lugar Destruimos a todos Los que estaban intentando Hacer la cura Y el día Ya llegamos a nivel 75 Así que volvemos a evolucionar Pero para eso Tenemos que ir al agua Ya estoy en el pie De los santos Y voy a tirarme al agua Y van a ver lo que va a pasar Miren Ahora nos podemos transformar En esto Miren el pedazo De megalodón zombie Que somos ahora Wow Un trafachilo Es como me un delfín Y tiburón a la vez Y es que tenemos Dos bocas encima Miren eso Gracias a esta nueva adaptación Podemos atacar Las bases en el mar De los militares Miren la base Que tienen acá en el mar El ejército Creo que nos vamos a aprovechar Y la vamos a destruir Miren eso Destruí uno de los barcos Cuidado Ok Ahí lo destruimos Y es que te disparen Encina esos barcos Ok Como vemos un par de personas Que estaban tiradas en el agua Miren eso El portaaviones está escapando Que es el barco más importante De todos Que quiere escapar Que quiere escapar No No vas a poder escapar de mi No 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 vas a poder escapar Ahí está Ahora si Ahora si lo destruimos Tremendo salto hicimos ahí Perfecto Y ahí está el portaaviones hundido Miren lo que es eso Llegamos a nivel 80 O sea que si volvemos a la tierra Vamos a ser un zombie evolucionado Ok Dejamos de ser el megalodón Y ahora somos un zombie Miren esto Estamos acá en la costa Y es que encima Tenemos nuevos poderes Oh no Llegaron los militares A buscarme Por todos los problemas Que le estuvimos causando Encima Pero sigue habiendo más militares No lo puedo creer Que tal si le tiramos una roca Ok Cuidado que acá hay más militares No 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 que hay tanques acá Puedo agarrar uno Miren esto Que tal si lo revolió contra el otro Toma Lo saco volando ese tanque Acá hay otro tanque más Lo nuestro Y con una sola caída Ok Ya somos nivel bastante alto Ok Ahora vamos a enfrentarnos Al otro zombie El cual quiere ser el rey De todos los zombies Estamos llegando acá A un ring de pelea Y es que Acá se va a definir Quien es el rey de los zombies Ok miren eso Estaba pegándole al aire Y ese pedazo de mano Nos llega a pegar A un solo golpe Y nos mata Ok Pero nosotros también Miren Somos gigantes Ok Ahí pueden ver Como hay un montón De gente alentando Ahora se va a empezar la pelea Ahí arrancó el combate Toma un tremendo golpe Le metí Uy 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 Cuidado que se fueron Todos los zombies Que estaban acá al costado recién Cuidado que me tiene Que me tiene Que me tiene Que me agarró Cuidado Ahí le pegamos Perfecto No 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 Que me voy a revolver una piedra No Que me pegó con la piedra No puede ser Bueno Saben que Ese enojó Ese enojó El zombie Perfecto Ahora si que Te llegó toda hora Ahora si Ahora si Miren eso Miren como lo arrasamos Ahí en el piso Ahora si Ahora si Que lo acabamos Ahí lo matamos Y ahora si Somos el rey De todos los zombies Ahora todos los zombies Me obedecen a mi Así que vayamos a atacar A los últimos sobrevivientes Que quedan de los santos Miren eso Como me siguen Todos los zombies Y es que ahora ellos También evolucionaron Y corren super rápido Miren eso Ahí estamos en la entrada De la base Cuidado que acá hay enemigos No cuidado Que hay un montón de milteres Acá Tomá No 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 Que está explotando Todo acá adentro Acá eliminamos A los últimos enemigos Es que literal No hicimos nada Porque ya los zombies De por si Atacaron a todo el mundo Ah no Este es el último Lo matamos Ahora si Son todos zombies Miren como corren Todos los zombies Y encima llegamos Al día en el 29 Después de pasar Los 29 años Como King Kong Vamos a hacer Un monstruo marino Eiremos evolucionando Hasta llegar a ser El más fuerte de todos Bueno miren esto Arrancamos como un pez Y ahora lo que tenemos que hacer Es llenar esa barra De ahí abajo Que aparece Porque a medida que vayamos Y no solo que vamos a evolucionar Como pez Porque también vamos a poder salir Fuera del agua Después de que evolucionemos mucho Pero bueno Antes de que eso Hay que seguir comiendo Cosas por acá Comemos acá un poquito más Un poquito más Y ahí está Llegamos al nivel 10 Miren nos transformamos En un delfín Miren eso ahora Lo rápido que andamos Ya pudieron ver Como evolucionamos Aunque vamos a seguir Siendo más fuertes Pero no solo eso Ya que iremos teniendo Más poderes Y haremos cosas increíbles Miren acá hay una cueva ¿Es esto de acá? Ok iba a decir De atacar a eso Pero es literalmente una ballena Creo que no nos va a convenir Tranquilo Miren esto Hay una manta acá Vamos a comerla Está La estamos comiendo Estamos comiendo la manta Bien y ahí va subiendo Miren eso Acá hay delfines Son compañeros Pero bueno Creo que ya no más Ok creo que esto es canibalismo Pero bueno Ok ahí hay otro delfín Ahí hay otro delfín Está Lo agarramos Lo agarramos Lo agarramos Lo agarramos Perfecto Ya subimos un montón Que acá hay otra banda de delfines Vengan para acá delfines Listo Uno más Uno más y llevamos al nivel 20 Vení para acá No te alejes Este lo como Miren eso Evolucionamos Y ahora somos un cocodrilo Yo supongo que con esto Podremos comer personas Incluso ahora Oh la ballena Te llegó otra Miren como la atacamos Miren como la atacamos Ok ahí ataco 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 Ok miren eso Nos subió bastante Creo que es momento De ir a cazar personas No eso nos va a subir bastante Creo que nos mueven Ahí de estar en el agua Al lado de un cocodrilo No miren eso Llegó un montón de policía A ver vamos a atacarla A ver si podemos atacar sus barcos No miren eso Los pudimos explotar y todo Ok miren ahí Otro barco de policía Ahí lo atacamos Miren eso Lo saqué volando literal Uh miren ese gran barco de ahí Ya con comernos eso Ya subimos al siguiente nivel Seguro ¿no? Con la destrucción de este barco Ya lo destruimos Subimos el nivel 25 Miren esto Somos un tiburón ahora Uh ahora si que se viene lo bueno Esperen que voy a ir a un lugar Donde ahí vamos a poder subir Muy rápido el nivel Porque al nivel 30 Vamos a desbloquear algo increíble Esta es una base literalmente Naval del ejército Y vamos a intentar matar A todas las personas de acá Y así subimos al siguiente nivel De la evolución Y acá hay una distraída bañándose Que tal si la aprovechamos Si la atacamos Comela tiburón Comela Comela No Cuidado que se acercaron militares por acá Y listo Vamos a pegarle con la nueva habilidad Y un coletazo No miren hay otro tiburón muerto Ahí no Estos tipos mataron tiburones Me voy a vengar Voy a vengar los tiburones Subimos el nivel 30 Evolución una vez más ¿Qué onda con esto? Miren ahora Somos un tiburón medio humano No pero miren Está súper cansado el tiburón Ok Le debe estar costando Caminar acá fuera del agua Ahora lo que tenemos que intentar Es seguir subiendo el nivel Y aparte vencer a otros animales Que nos ayuda mucho a evolucionar Ok miren eso Ahí adelante hay un conejito Hay un conejito No se nos escapó el conejo Que estaba por ahí adelante Voy a encontrar algún tipo de granja O algo así Donde podamos comer animales Así subimos el nivel rápido Ok estamos llegando acá a la granja Rápido Acá tiene que haber animales Sí miren todos esos animales Que hay por ahí Uy cuidado que creo que hay personas También por acá Cuidado con esa persona Pégale Está Lo noqueamos Perfecto Ok ya tenemos acá Unas cuantas vacas Y ahí subimos algo de nivel Ok ahora ya podemos correr Un poco más normales Ok vamos a ir acabando con estos animales Ahora que sí que tomo mucho más fuertes Ahí hay dos enemigos por ahí adelante No Que quiere venir a pelear ese No que me está pegando Ok pero ahora somos un tiburón súper fuerte Mirá Fácil Y ahora está este otro Que está acá mirándome ¿Qué pasa? Que eres un punitazo ¿Vos también? What? Perfecto Y ahora tenemos todos estos animales Para comernos Ahora sí que vamos a subir De mucho de nivel Ok y miren esto Ya comí alguno de los animales Y ya somos mucho más fuertes Así que ahora es momento De enfrentarnos contra otro animal Que sea muy poderoso Ese es el primer animal legendario Contra el que vamos a pelear Miren todo esto que tiene este Tiene su propia banda este cocodrilo Ok pueden ver como se abrió toda la ronda Y ahora es el momento de pelear contra él Me acerco por acá A ver dale Ok les digo es el primer golpe No Pero que es ultra fuerte ese cocodrilo Voy a ir al gimnasio Así obtenemos mucha más fuerza Allá está el gimnasio Ok tenemos que intentar Por lo menos llegar al nivel 40 Así evolucionamos Y tenemos mucha más fuerza Ok acá llegamos al gimnasio Y es momento de empezar a entrenar Ok podemos levantar algo de peso Uno tiburón Dale dos tiburón Tres tiburón Cuatro Y ahí está Ahí dejamos las pesas Ahí vamos entrenando un poco Miren ahí Ok estamos levantando más Ok también podemos hacer un poco acá Dale tiburón Dale Uh las hace rápido Dale Dale que esas aletas no se entrenan solas Bien bien tiburón Bien tiburón Bien tiburón Y ya estamos Miren eso Ya llegamos al nivel 40 Ok miren ahora como está el tiburón Ahora si que está mucho más fuerte Pero todavía nos hace falta conseguir unas bandas ¿No? Así que es momento de conseguir compañeros ¿Qué onda? Lo saqué volando ese tipo Ok acá adelante En el campamento alturista Tienen a un montón tiburones aliados Y otros animales encerrados Así que es momento de liberarlos Ok ok Allá Hay algunos allá al fondo Rápido No que mataron a uno No esto no va a quedar así Y ahí está Miren estos dos Ahora me siguen Miren este Está acá en el medio del barranco Creo que este quiere volar ¿No? ¿Vieron eso? Le pegué y un segundo después salió volando No que acá quedan algunos También voló por allá Ahora tenemos que liberar a todos los animales que estén presos por acá Y miren acá Hay ranas Estos son otros animales que podemos liberar Y pueden formar parte de nuestra banda Perfecto Tenemos una rana por ahí Y otra acá Ok tenemos otra rana también Ok miren ahora todo el escuadrón que tengo Son enormes las ranas Esta miren Ok y ahora ya rescatamos a todos estos personajes de acá Ok miren eso Ya son nivel 48 Y dos niveles más y llevo al 50 Y ahí voy a tener mucho más poder Estoy en el lago de Fuerza Ancudo Y vamos a probar Si podemos ir aumentando un poco la velocidad ¿No? Ok 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 Miren lo rápido que nadamos acá Nada mal para no haber entrenado tanta velocidad A ver vamos a correr en contra de la María Miren esto Ok ya tenemos bastante más velocidad Ahora hay que competir contra otra cosa para comparar Ok y acá estamos llegando a un lugar donde se realizan carreras acuáticas Pero esto es lo único contra lo que podemos competir O sea contra motos de agua Cuidado tenemos que intentar ganarle Ahí arrancó la carrera Uy va bastante rápido la moto de agua Ahí le ganamos ¿Qué onda? Estamos andando a un medio por afuera del agua encima Estoy rompiendo la ley de la física Rápido Ahí máxima velocidad Uy le ganamos Le ganamos a la moto de agua Miren viene por ahí atrás la moto de agua Es momento de pelear de nuevo contra el cocodrilo Y miren Pueden ver como traje a algunos compañeros para acá atrás Y acá adelante Ahí lo pueden ver al cocodrilo allá al fondo Pueden ver que ya somos nivel 50 Y desbloqueamos nuevos poderes que ahora los van a ver en la pelea Ok ahora ya es momento de pelear No miren todos esos tiburones que mató el cocodrilo Ok y arranca la pelea No como me acaba de pegar Que no Miren eso Matamos a todas las personas que estaban por ahí literal en la pelea Y miren ahí se enojó Se enojó el tiburón No que me agarró No que me agarró Que me agarró Vas a ver ahora Tengo poca vida pero igual te voy a agarrar acá Y ahí se enojó el tiburón Lo maté ¿Qué pasó cocodrilo? Y ahora volvemos a evolucionar y encima como le ganamos Miren ahora el pedazo de tiburón que somos O sea Miren lo enorme que somos ahora que evolucionamos Aunque hay que seguir entrenando Porque quedan rivales que son mucho más difíciles que el cocodrilo Ok ¿Sabes lo que nos hace mucha falta? Ser bastante más rápidos Y tener más resistencia entonces ¿Qué mejor manera que entrenar resistencia que bajar todo el monte chílate en bici? Tenemos que venir por acá En nuestro camino ¿What? Acabo de explotar de hecho la bici Mi pregunta es cómo explotás una bici No me pregunten No puedo creer Bueno Seguimos con otra bici entonces Ok Ya estamos ganando mucha velocidad con el tiburón Ahora cuando acelero realmente va muy rápido la bici Ok Ahí vamos Y acá tenemos un salto Ojo Ojo con esto Literalmente estamos volando con la bici Miren eso Vamos creerlo Estamos volando con la bici Ok Y ahí ya terminamos de bajar todo el monte chílate prácticamente Ok Y ahora ya completamos el primer entrenamiento de velocidad A ver qué onda ahora Uy 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 Miren lo rápido que ya andamos ahora con la bici Miren por dónde tenemos que cruzar para nuestro siguiente desafío Miren lo que es eso No Esto va a estar mucho más difícil Tenemos que intentar cruzar todo esto O sea literalmente es el túnel de la muerte Así que Vamos Vamos Al tiburón Nosotros podemos Uy 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 Ok Vamos por acá al costado Por acá abajo Venimos bien Venimos bien Venimos bien Venimos cruzando Ok Venimos cruzando dentro de todo bien A pesar de que hay demasiados ¿Cómo cruzamos ahí? No lo puedo creer No lo puedo creer Rápido Oh Lo superamos Ok Ahora es momento de nuestra última prueba Para seguir aumentando nuestra fuerza Miren ahí No falta nada para subir Miren eso Tengo que meter este camión dentro de ese círculo Esto no va a ser nada fácil No Ok Lo bueno es que Tenemos más camiones para regular acá atrás A ver este segundo Si podemos acertarle Ay casi Vamos Dale Ese camión tiene que entrar No es ni casualidad ese camión Ok dale Ya intenté varias veces Este camión es el bueno Miren este camión Si 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 que va a ir derecho Si Mirá eso Lo bien que salió Y ahí ya subimos a nivel Ahora tenemos más poder Miren esto Ahora nos podemos alimentar de las personas Por ejemplo Por ejemplo esta persona Y la podemos comer literal Miren eso Esto no la comimos Oh miren Nos ayuda bastante a subir de nivel eso Listo Ahora tenemos mucha más fuerza Ok Ahora es momento de enfrentarnos Contra el nuevo enemigo Y está en el agua ese Es un tiburón gigante El que estamos buscando Ya van a ver como es Miren eso Ahí adelante está No nos vio Pero miren lo grande que es Me voy a alejar un poco de ahí A ver si todavía me muerde o algo Ok se está moviendo Ahora el tiburón No 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 Que se está moviendo Ahora el tiburón Que onda con eso Corre tiburón No Cuidado Ok salta Salta personaje Y ahí caemos Ahí no Le erramos al tiburón Tengo que poder agarrarlo Tengo que poder agarrar Ok ahí lo agarré Lo estoy teniendo contra el piso Lo estoy teniendo contra el piso Rápido Saltale encima Saltale encima tiburón Miren eso Está muerto No miren eso Como quedó todo contracturado El tiburón Y ahora vamos a volver a evolucionar Miren ahora lo que somos Un pedazo de megalodón Miren lo que es nuestra aleta Saliendo del agua Uy barco Creo que llegó tu momento Barquito Miren lo sacamos volando Literal Miren eso Allá hay un portaaviones Uy creo que le llegó su hora El portaaviones Ahí lo podemos atacar Ahí lo atacamos ¿Dónde se lo fue el portaaviones? No lo sacamos volando Miren eso Y lo hundimos encima Sí Subimos el nivel 99 Así que vamos a volver a evolucionar Miren lo que somos ahora Ahora solo nos falta un nivel Y llegamos a nivel 100 Que es el último Miren el pedazo de bicho que somos Estamos dando pisadas Y se va rompiendo todo ¿Qué onda? ¿Qué onda los autos? Oh Un simple golpe Y explotamos todo Literal Puedo agarrar un auto Y literal tirarlo a la luna Miren eso Y acá llega un helicóptero Como si nos hiciera algo Miren agarra el helicóptero con la mano Y te lo re voleo Anda a volar para allá Y el día tenemos ahí también Saltamos y rompemos todo al caer Y lo que nos queda es vencer al rey de todos los monstruos Y ahí nosotros vamos a llegar a ser el más poderoso Llegando al nivel 100 Así que es momento del combate más épico de todos Ok Y ahora es momento de pelear contra el rey de los monstruos Miren esta Godzilla Oh Es mucho más grande No Un pedazo de explosión que acaba de hacer Uy no 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 Que nos quitó mucha vida Que nos quitó mucha vida Creo que está viniendo Fíjale ¿Qué pasó? Sentiste ese golpe? Ahí está Estamos golpeando No Ok Lo agarramos Ahí lo podemos agarrar Lo re voleamos por ahí Y le pegamos ahora Rápido Lo tiro ahí en el piso Agárale Uy lo agarramos A volar Por lo menos lo podemos alejar un poco Ok Venimos acá al aeropuerto A seguir peleando por acá Dale vení Godzilla Vení para acá cagón Lo voy a agarrar y lo voy a regular 700 veces Miren eso No Que me agarró No 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 Que me está pegando Que me está pegando Ok Miren ahí Aparecieron los tiburones que los ayudamos antes Para protegernos también Toma tremendo golpe Le acabo de meter en la cara Ah no que me corre Es mucho más grande decía que yo Uy ahí le pegué Bien Toma Golpe en la cara Lo agarro Acá te tengo bobo Tiro por ahí Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Miren esto Lo matamos Llegamos al nivel 100 Ahora soy el rey de todos los monstruos No lo puedo creer Ahora somos el monstruo más poderoso de todos Ok No se olviden de suscribirse Y nos vemos en el próximo video Adiós Chau Chau